Buenos días, chiquitines. Es hora de levantarse, hay que ir a la guardería. Venga, perezoso. Hay que ver cómo te gusta dormir. Venga, Pinky Twink, Mug Mug, arriba. Uy, Blinky Queen, tú estás muy contenta. Y Cukic, yo también. Pero bueno, no, no, no. Ya estás enfadada. Y Yami, Yami ya tiene hambre. Venga, Bobby Boo, casi también te gusta mucho dormir, ¿eh? Venga, arriba, que vamos a la guardería. ¿Pero dónde vas, Bobby Boo? Que hay que ir a la guardería, cielo. Ya, ya, ¿qué no quieres? Pero ya verás cómo allí te lo pasas muy bien. Y vas a estar con tus hermanitos. Venga, niños. Pues todos a la Belly House, al túnel de lavado, a ver si con la ducha os despejáis. Y luego a desayunar. Y ya os preparo. Ahora voy a despertar a los Beasties, porque ellos también tienen que ir a su guardería de mascotas. Buenos días, pequeñuelos. Pero ¿dónde están los Beasties? Ya se han levantado. Ay, seguro que ya están haciendo travesuras. Miedo me da. Voy a coger la ropita de los niños y las mochilas. Aquí tengo los uniformes. Y algunos de los Belly's hoy tienen que ir disfrazados, así que también les voy a poner algunos de sus disfraces. Y ahora voy a coger las mochilas. Un momento. ¿Dónde están las mochilas? Si la cajonera está vacía. ¡Niños! ¡Niños! ¿Pero qué ha pasado aquí? Si te ha llenado de purpurina rosa, Blinky Queen. Todo el tobogán está lleno de purpurina. ¿Y quién habrá sido? ¡Glusty! Así que ha sido tú otra vez la que ha manchado el tobogán de purpurina. Esta vez Foxia. Ay, no sé qué voy a hacer. Blinky Queen, seguro que tú has ayudado a Glusty. Por eso quería ser la primera en la ducha, con la que te gusta a ti la purpurina. Blink, Blink, Blink. Ay, 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 Blinky. Ay, yo voy a Blinky Queen. Pues nada, voy a limpiar el tobogán antes de que se llenen de purpurina el resto de Belly's. Bueno, creo que para Cookie Cute ya no me da tiempo. Otra que se ha llenado de purpurina. 홈ρα, girando el tobogán antes de que se llaman la verdadera. ¡Ya vamos en la sención! ¡Viva un tobogán antes de que te ha roto! Ok. ¡Viva un tobogán antes de que se llaman sevation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma cariño ¡Qué bien! Me alegro que te haga tanta ilusión Muy bien niños, todos a la fila Que os vaya a ir peinando uno a uno Linky Queen Un poco de colonia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Frosty! ¡Te has comido las galletas! ¡Sólo nos has dejado una! ¡Ay, siempre me haces lo mismo! ¡Pues nada niños! ¡Tomaros los biberones! ¡Y luego os compro unas galletitas para el camino! ¡Bueno chiquitines! ¡Pues vamos a vuestras guarderías! ¡A ver si estáis todos! ¡Belis! ¡Diez! ¡Bistis! ¡Tres! ¡Un momento! ¡Diez Belis! ¡Si son once! ¡Y tres Bistis! ¡Si son cuatro! ¡Pero quiénes faltan! ¡Ah! ¡Bobibú y Rusty! ¡Ay! ¡Estos dos! ¡Hay que ver qué amiguitos han hecho! ¡No! ¡Dónde se habrán quedado! ¡Bubibú! ¡Bubibú! ¡Ay! 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 ¡ Y también los cuatro bichis Ay, qué peligro Espero que os portéis bien Y no me la liéis mucho Bueno, pues empezamos con la clase Primero vamos a dibujar Aquí tenéis unas cuantas hojitas, lapiceros, pinturas de colores y gomas de borrar Y los que no queréis dibujar Pues podéis jugar aquí en la mantita de juegos Uy, pero ¿quién está buchando así? Sí, hay alguno que tiene mucho sueño Ay, Slipigús, pero ¿qué pasa, cielo? Has dormido poco esta noche Venga, si quieres adelantamos la siesta Puedes ir a dormir a la zapatilla de bed Slipigús ¿Qué tal, niños? ¿Cómo van esos dibujos? A ver, Cookie Cute, ¿qué has hecho tú? Uy, un lacito, qué mono Glusty está jugando con la goma de unicornio Blinky Queen, a ver qué has dibujado Una corona, cómo no con lo que te gusta, ¿verdad? Y tú, Yami, Yami, ¿pero qué te ha pasado, cariño? ¿Quién ha sido el gracioso que te ha pintado la cara? Uy, a ver tu dibujo, cielo, que ahora te limpio ¿Qué es eso? Un donuts Tú ya tienes hambre, ¿verdad? ¿Qué dices, Yami, Yami? Que ha sido Bobby Bú y Rusty Ay, pero vosotros dos, traguecillos Eso no se hace Ay, ¿qué voy a hacer con vosotros? Bobby Bú Venga, a ver vuestros dibujos ¡Ah! ¡Habéis pintado todo el suelo! ¡Ay! Es en el papel donde tenéis que dibujar Pero qué traviesos sois los dos Y qué amiguitos os habéis hecho Siempre haciendo travesuras juntos ¡Ay! ¡Me vais a volver loca! ¡Bú! ¡Habéis un dibujo! A ver, Yami, Yami, cariño Que te limpio Que vaya como te la han liado estos dos Ya estás, cielo Venga, niños Se acabó la clase de dibujo Ahora vamos a jugar con la plastilina Y alguno de vosotros Que le vaya a dar la comidita a las mascotas ¿Qué dices, Belive, cariño? Que quieres darles tú la comidita Vale, estupendo Pues vete tú Que de ti me fío ¡Uy! ¿Pero dónde están Gluce, Blinky Queen? si no están en su sitio hoy estas dos dónde estarán qué peligro espero que no me la líen qué pasa que no está piqui y dónde está pero qué raro es esto si piqui nunca sale de su camita yo lo hago mirar dónde estará niño se ha escapado piqui algo no lo ha visto sabéis dónde está me ves es que yo lo sigo yendo a pegar por esta zona suena aquí en el orinal qué raro piqui pero quién te ha metido en el orinal cariño y además lo llenado de purpurina rosa esto ha sido cosa de algún peli el que le encanta la purpurina o algún visti vos otras dos que últimamente os habéis hecho amiguitas inseparables y además os encanta la purpurina no habréis tenido nada que ver verdad hoy espero que atraviesa sois como le habéis hecho eso el pobre piqui está asustadísimo piqui chiquitín vaya gusto que te ha llevado no te preocupes que ya estás a salvo toma tu biberón ya está que dices no ni no cielo que tienes que ir al baño urgentemente que te haces popó espera que te quito el pañal y lo haces en el orinal venga cariño aquí te dejo en el orinal avísame cuando termines vale niños qué tal cómo van esas figuras de plastilina que dices cariño que ya terminó hacer popó y no está el papel higiénico y dónde está si había un rollo ahí en el orinal ay pero qué graciosillos son estos niños quién se lo habrá llevado un momento yami yami no te comas la plastilina cariño que no se puede comer ya tienes hambre verdad ay venga cuando encuentre el papel higiénico os traigo las fiambreras y almortar ay a mí me van a volver locas tus bellis estos vistos un momento pero qué le ha pasado a sleepy bus se está envuelto en papel higiénico quién ha sido te pillé así que ha sido tú misty que has envuelto a sleepy bus en papel higiénico pero cómo le gastas esa broma y quién se está riendo por ahí así que tú las ha llevado pero qué amiguitas nos habéis hecho vosotras dos también ay pobre lípibus menos mal que está tan dormidito que no se sienta de nada toma norino aquí tienes el papel cariño niños dejar la plastilina que aquí traigo las fiambreras a ver bovibú tu sándwich está vacía no tienes nada y esta también está vacía pero bueno dónde están vuestros almuerzos si no hay nada ninguna no me lo puedo creer y si no están aquí en las loncheras dónde están vuestros almuerzos seguro que los habéis escondido vosotras dos pero qué morro tenéis os lo estáis comiendo todo pero cómo se hizo anglotonas ay venga venga a compartir la comida con los velis y visteis yo me voy a llamar a vuestra mamá para que venga a buscaros porque aunque sois adorables sois muy traviesos estoy chas y ya no puedo más aj ¡Bien! ¡Hu-huhu-hu-huhu! ¡Hu-huhu-hu-hu-huh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!